Exactamente, el moro de guandules con coco porque hay que desayunar pesado. Pero será comer el moro de guandules No, eso desayuno porque eso a las 9 va a estar listo que va a enfriar y de aquí a las 12. Lo guardamos para las 12. Como la famosa nos tiene todo listo aquí tengamos los guandules con coco y aquí estoy yo en mi picoteo como siempre tengo el bacalao hirviendo hasta los plátanos ya los freí. Bueno, pues más adelante nos dará todos esos detalles, así que quédese con nosotros, recuerde ¡No me rendiré! Bueno, aquí está no, está contagiosa la bachatica, señores miren, ya yo tengo el moro que lo voy a tapar le voy a decir luego a mente todo lo que hice pero miren un truquito muy importante para el moro, después que usted lo va a tapar usted le abre un hoyizo por el medio y bien lavadito usted va a agarrar el recaíto y lo va a tapar, en vez de una funda usted va a utilizar lo que es el recaíto o las hojas de apio y luego entonces usted lo tapa y le baja su fuego para que su aro se cocine el aro pinco, eso está en menos de 15 minutos entonces ya ya está tapado aquí tengo ya el bacalao hirvido aquí tengo lo que es ají, morrón rojo, verde y cebolla y lo que voy a hacer es como a sofreír porque no lo vamos a hacer como en salsa lo vamos a hacer a petición de mi querida King como así, como a la vinagreta nosotros vamos a dejar que esto como que se maree para que coge el mastigo lo vamos a mezclar con el bacalao recuerden tener cuenta con el bacalao porque a pesar de que usted lo desala bien siempre le queda su salsita su sal entonces tiene que tener cuenta si usted le va a echar algún sazón o algún aderezo de que no esté muy salado vamos a sofreír un poco ahí para que adores ya el bacalao yo usé lo que fue el filete de bacalao porque no iba a coger tanta lucha con eso lo dejé en agua desde la noche para que se fuera desalando luego lo sacoché lo lavé bien y ya lo que voy a hacer que voy a mezclar con esto ya aquí el arroz está tapado mire, muy importante hay mucha gente que hace cuando hace el sazón le eche jerecaíto no, usted se lo pone ahí cuando usted lo tapa y usted se va a recordar de Juana Digna así es que ya yo tengo los plátanos maduros fritos y en breve entonces seguimos ya como quien dice en la parte final porque eso está de una vez y esto es en vivo señora así que ya ustedes saben vamos a unos breves comerciales y retornamos en este subprogramazo como en casa no me rendiré como en casa bueno y llegamos ya casi casi a la parte final de como en casa pero no sin antes comentar señores lo que está sonando en este momento Jennifer López y Ben Affleck su ex se han juntado nuevamente luego de la separación bueno se han juntado digo en el sentido de que salieron a pasear juntos porque es lo que sabemos exacto luego de su ruptura con Alex Rodríguez después de cuatro años de relación así como lo escuchan y es que la revista E-News dice que Alex Rodríguez está en shock y conmovido y a la vez sorprendido por la escapada de los denominados Bennifer así lo oye como habla de los denominados porque la gente es creativa ahora es el encuentro Bennifer de Ben Affleck y Jennifer bueno mira lo que hay que saber primero es que uno no sabe si está saliendo sí o no eran novios son amigos él toda la vida ha hablado muy bien de Jennifer López inclusive estando con Alex él hizo algunas pronunciaciones muy de caballero de respeto y cariño exacto o segundo tema hay que ver por qué la ruptura de Jennifer y Alex y qué pasó ahí si es cierto lo que dice que Alex le pegó cuerno a Jennifer óyeme ella tiene todas las oportunidades de rehacer su vida y seguir su vida lo que pasa acuérdate que estas estrellas super multimillonarias divas con aviones privados y todo eso viven una vida diferente quizá nosotros que tenemos que tener un proceso de duelo también de duelo tal vez él simplemente es una persona que la conoce que han estado mucho tiempo juntos y es una persona que la puede entender es una persona una persona tan bella ay dios mío mira mi Jennifer lópez que yo me llamo 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 que yo llamo que rico sabroso y bacalao a la Juana. ¡Uy, qué rico! ¡Qué desayuno hoy! ¡Sabroso! ¡Ay, rico, rico, rico! ¿Tiene coco? Muy bueno. Señores, hasta mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!